En Sucopsa, Reciclado Sustentable, creemos que el cambio está en uno mismo. Creemos en la cultura de la sustentabilidad, para que tengas una mejor calidad de vida. Ubica nuestros contenedores y traes tus residuos sólidos, urbanos, reciclables. Los que desechas todos los días. Para los metales, latas de refresco y botes de latón. Uno, lávalo. Dos, aplástalo. Y tres, depósitalo. Para el papel y cartón. Papel bon, cartón café, libros, revistas, cartón gris, letra pack. Uno, retira las grapas y adhesivos. Dos, desarma el cartón. Tres, depósitalo. Y para plásticos, PET, polipropileno, polietileno de alta y baja densidad. Uno, retira la etiqueta. Dos, retira la tapa. Tres, aplasta la botella. Y cuatro, depósitala. Realizando esta simple acción, ayudamos a que el reciclado sea una actividad digna y aumentamos el reuso de materiales reciclables. Muchas gracias. Así juntos tendremos una mejor vida.